El equipo de Primo Viene el Picante, el Picante, el Picante ¡Gol! ¡Gol! Está esperando Pereira, buena contra para Belgrano Viene Maldonado, espera Pereira, viene Maldonado Toca para Pereira, para el Picante, para el Picante, para el Picante ¡Gol! Viene también fallar Atención, no llega a fallar el Picante, Pereira Viene el Picante, sí, el Picante, sí, el Picante, sí, el Picante ¿Qué te dije? ¡Gol! Y otro gol que nace de contragolpe En Belgrano, habría que hacer un programito especial, ¿no? Ahí está Chavarría que le saca dos cuerpos de ventaja A su marcador de turno, que era Leo Gómez Entra atrás, y el pase a la red del Picante Pereira que está sumamente picante El séptimo gol Dona central, levanta la cabeza La pelota que le pone quirúrgica Para que aparezca Pereira Para que la ponga por arriba Para definir y para llenarse otra vez la boca de Dona Así es ese efecto Como que le ha añadido Querida lo que tengo a ver Lo que tengo a십 Campodónico Campodónico Espera que le pase al Decoa Mira hacia adelante Pereira está habilitado Corre el picante Qué buena pelota Metió Campodónico para Pereira Se viene el empate ¡Oh! ¡Gol! A veces van y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van ¿Qué significa esto? Que no empató ningún partido Bueno, el picante Pereira Obviamente no lo grita por su pasado Bueno, exactamente Roboto Capes me informan Que están muy avanzadas las negociaciones Para que casa sea el 9 El funerero ¡El remate de gol! 800 personas Este partido Que lo va a tener a Pereira Picante Y a los 30 Contra, contra, contra Espera Vázquez por el medio Espera Vázquez A ver si lo ven Ya corre Pereira Viene pelota para el picante Lo define el picante Lo define el picante Lo define el picante El picante El picante Gol, 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 gol Gol, 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 gol P.G. Quedó rebote para Vázquez, Franco, con Velázquez, sacó el centro. ¡Gol! ¡El Picante! ¡Gol! La bruja, Andrici. Andrici, el centro por elevación que viene. La va sacando el fondo a medio. Esquedó Picante para ir a gol. ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol abandonado! De vuelta para Farré, viene el mudo. Va el mudo, por adentro Picante, por adentro Picante. ¡Lo tiene Pereira! ¡Gol! Espera el chiqui, pero ya espera el oro. Mira el centro arriba, busca Marieloro, ¡cabezazo! ¡Gol! La saca Manzanelli, de punta y arriba, va el Picante. ¡Va! ¡El rechazo de Estefanato no pudo ser! ¡El Picante quedó habilitado! ¡Sensación de gol! ¡Gol! No sé, Manzanelli, cambio de frente para Quiroga. Arranca Quiroga, llegó el área. Tocó por el medio, para el mudo. El mudo para Quiroga, tira el gol de Zurda. ¡Le pegó cruzado! ¡Pereira, gol! ¡Gol! ¡Gol! ...tiempo está Iván Pérez por batido, entonces en Independiente, pelotazo de Olave. La tira largo, Juan Carlos Olave. Allí la peina. Silvino llega, Pereira, libre. ¡Gol! ¡Gol! Toranzo va con Chío, gana Farré, lo anticipa muy bien, se dejó anticipar, Farré. Chío se viene con la pelota, Farré. ¡Bueno para el Picante, Pereira! ¡Militado, Pereira! ¡Gol! ¡Gol! La quinta y Juan Quiroga. Bien, señores, con la pelota, el ataque otra vez se viene. Ve el grano de Córdoba. La entregaba Manzanelli. Va por el centro de básquet, la va Pereira. ¡Gol! ¡Gol! Ahí va con Delfino, ganó Pereira, solo Mancuello. ¡Pereira, gol! El cambio para Manzanelli, que pica la espalda de Bustamante. La lleva Manzanelli, de primera quiso jugarla para Turús. El rebote le cayó a Manzanelli, el centro viene al área. Entró Mancuello, Pereira, gol! Se complicó y le va a quedar a Pereira, se viene el Picante, va por el segundo, va Pereira. ¡Gol! ¡Gol! Mirá contra Martín y Zapata, Zapata la tiró rápido a la olla. El gato va, la pone para Teté. Teté levantó la cabeza, entregó contra el bancho. ¡El chiqui! ¡El chiqui parado de Wynn! ¡Centro de Pérez, el Picaball! ¡Gol! Ganó Manzanelli, se viene Melano, se viene Melano, se viene Melano. Ganó Melano, Melano está, Melano está, Melano está. El Picante, el Picante. ¡Gol! La pelota para Melano, para el Picante. Pero por lo que él comentó, no tiene ningún llamado oficial. Velázquez se la robó a Tobio, centro, Picante, centro, Picante, centro, Picante, centro, Picante, 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 ¡Gol! ¡Gol! Márquez, que intenta Márquez, que va, se viene Márquez, a ver que hace Márquez, Márquez, otra vez con la chanclita. ¡Peneira! Espera el Picante, espera el Picante, la pelota es para el Peneira, ¡Golazo! ¡Gol, no! ¡Gol, no! ¡Golazo! Para Barrios, Barrios al medio vino con Márquez. Márquez tiene remate, levantó la cabeza, tocó para Pitinar y va, lo tiene, centro, atrás, el Picante al arco. ¡Gol! Por adentro el Picante, por fuera viene a Franchino, el centro para el Picante, ¡Gol! ¡Gol! Acción individual de Márquez, apiló mucha gente, Picante viene por el medio, la maneja siempre Márquez, el centro viene para Pereira, se cayó Zahín, Pereira es el segundo, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! Le está dando los pases a los rivales, pelota larga para el Picante, Pereira, se viene Pereira, cierra Gentiletti, Pereira, ¡Gol! ¡Viene, gol! ¡Gol! San Lorenzo en este segundo tiempo, pelota de Pereira, se arrima al área, Pereira, escapó y puede ser el empate, enfrentó al arquero, tiró... ¡Gol! ¡Gol! El equipo de Zielinski, Cosón se defiende Tigre, centro que viene, cabezazo, está por aquí, gol, ¡Gol! ¡Gol, Pereira! ¡Gol, Pereira! ¡Gol! Atentos a la definición en todo el país, allá va Pereira, ¡Pereira! ¡Gol! ¡Gol! Y agarrate allá va Begrano, atención por el tercero, va el Pirata, se viene el equipo de Zielinski, le quedó redonda al Kuk, que está, le pegó Márquez, Orión abajo, perfecto, otra vez el Picante, otra vez Orión, el Picante, vale, gol, ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Begrano! ¡Va a tomar distancia, la orden del árbitro, prepara, punta, fuera! ¡Gol! En esta que fue gol, justo no participó Nahuel Pan. ¡Qué buena jugada Velázquez, ahí está Velázquez, va a hacer un golazo, si lo hace le pegó, es un golazo, confirmado, ¡Gol! Quedó corto, recuperó Velázquez, y ahora la tiene Barrios, el centro para el Picante, ¡El Picante! ¡Gol! ¡Gol! A ver, el Picante, ¡Pereira, Pereira, 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 sí, Pereira, lo pone Pereira! ¡Gol! La pelota para el Picante, lo perdieron igual, eh, está el primero que está, pero ahí era gol, ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Begrano! ¡Gol!